Firmando un convenio muy importante porque nosotros desde el primer día de nuestra gestión nos propusimos revalorizar todas las actividades artísticas, culturales que tengan que ver con la ciudad y con las entidades que acá están trabajando y este convenio es muy importante con el Instituto Nacional de Teatro porque realiza muchas y fructíferas actividades en la ciudad y como decíamos recién, queremos activar, solucionar, acompañar, facilitar las actividades que realiza esta entidad. Concretamente una que se habló mucho acá es la tercera feria itinerante del libro que hacemos este año que va a ser en Barrio Laguna Seca, va a haber importantes actividades de acá de Los Amigos del Teatro. Queremos seguir ese camino, sabemos que es un camino arduo, que tiene muchas aristas por ahí no es suficiente para las entidades, para los artistas, pero hay una decisión y hay un camino y vamos a seguir en eso. Sí, en principio celebrar el acuerdo y la posibilidad de realizar acciones en conjunta si bien estamos en todo el país, si no tenemos el aval o el acompañamiento del municipio local nos sentimos como intrusos, así que muy contentos de que el municipio local nos esté acompañando y se comprometa en acciones en conjunta que en realidad ya lo venimos llevando a cabo desde el primer día de la gestión, pero que lo formalizamos institucionalmente a través de festivales, a través de participación en eventos del municipio, a través de carpas en eventos, varias acciones en conjunto que ya lo realizamos y pensamos duplicarlo de aquí en adelante. A través de obras teatrales para chicos, adolescentes y adultos, el INT aporta sus grupos o elencos sugeridos o que estén con obras en cartel y participan y con una llegada directa a los barrios que es una de las acciones más visibles que tiene esta gestión porque salimos un poco de las salas y llegamos directamente a los lugares del vecino. Se trata de un acompañamiento desde el municipio al Instituto Nacional del Teatro que siempre viene trabajando muy bien, que viene proponiendo actividades a lo largo del año, que viene generando actividades para los chicos para que se inserten a una actividad tan linda, tan creativa, poder expresarse arriba de un escenario y en este caso el municipio brindando el acompañamiento a través de la infraestructura, de los espacios, del apoyo económico también, de la difusión. Así que creemos que es un acto importante, un hecho importante lo que ha pasado la firma de este convenio, así que nosotros acompañando desde nuestra área.